Las navatas eran la forma que tenían antes para transportar la madera que cortaban en el Pirineo, la bajaban por el río, transporte mundial, no había ni trenes ni carreteras, para poder construir edificios, barcos en las ciudades de por abajo. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es recuperar un oficio que se perdió por el tema de los pantanos y porque apareció el tren y el camión y lo hacemos porque además se ha declarado bien de interés cultural intangible, como recuperación de tradición. La única amenaza que tiene ahora mismo esta tradición, esta maravillosa jornada, es que hay una amenaza de pantano que se llama Pantano de los Carrores que arruinaría el tramo navegable, con lo cual es una forma también de poner en valor nuestro valle, lo que es un río y los valores y la historia que tiene para nosotros.